Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de las flores La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Por esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron diamontón Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la hierba con la lluvia en el potterón Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el mayoral Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Aquí terminó de cantar este corrido De Juan Ranchero, charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador ¡Gracias!